Gracias, presidenta. Señora Silvia Sardera, iniciaron la reforma del reglamento de los foros porque, según la señora vicealcaldesa, había una bajada de participación en torno al 40%, que nunca demostró y que motivaba la reforma del reglamento. Dos semanas después de ponerse en marcha la consulta pública sobre la reforma del reglamento y tras 449 comentarios de vecinos y vecinas de Madrid, una idea destacaba en común, que son espacios de participación plural y que son la mejor herramienta para tomar el pulso a los barrios, a la realidad de los distritos. Aquí se pone en manifiesto la descoordinación por distritos y se hace evidente la falta de liderazgo desde el área y su nula capacidad para gestionarlos. Deciden poner en funcionamiento los foros entre el 24 y el 2 de febrero, pero nos encontramos con distritos como Centro, Fuencarral o Salamanca, que no se han constituido ni la comisión permanente. Ejemplo de coordinación digital por su área. Otros que no han elegido ni coordinadores de mesas ni grupos de trabajo. Otros como Carabanchel-Usera, donde los coordinadores de mesa están sin ratificar. Les vino muy bien tener la posibilidad de suspender la actividad de los foros durante la crisis sanitaria del COVID-19 en marzo y elegir a conciencia la fecha del 23 de junio para levantar la suspensión de los foros locales. Desde el mes de abril, los vicepresidentes, a través de un escrito al área, han solicitado la reactivación de los foros de manera telemática, como el resto de órganos de Madrid. Pero ustedes han pasado de largo y ni siquiera le contestaron en su día. Sabe perfectamente, y así se lo han recordado la mayoría de los vicepresidentes de los foros, que la participación se ve mermada durante los meses de verano. De hecho, las comisiones permanentes las están convocando durante el mes de julio. Durante el periodo de crisis sanitaria que hemos padecido, el 90% de distritos han incumplido el artículo 2 del reglamento de los foros, donde se afirma que debe existir un diálogo abierto y rendición de cuentas permanente por parte de la presidencia del foro concejal o concejala de turno con los foros de distrito. Y ahora pretendemos una reunión del pleno de los foros para hablar de presupuestos. ¿Con qué materiales? ¿Con qué información? Si creyeran en la participación de los foros y en la participación democrática de los ciudadanos, habrían trasladado a septiembre las convocatorias de las permanentes que existen hoy, con los deberes de información bien hechos. Y ahora también se han cargado los dinamizadores de los foros, no por robando el contrato que se acaba en los próximos días. Pues miren, le dan lecciones de profesionalidad. Todos y cada uno de los dinamizadores les han dejado protocolos en todos los foros, lo que llaman guías de supervivencia. Y es que tenga claro que lo que es voluntario no muere y la participación ciudadana es voluntaria. La Constitución les obliga a facilitar la participación ciudadana en la vida política. Así que cumplan sus deberes y desarrollen ya un plan de actuación para garantizar, como en el resto de ayuntamientos, la continuidad de la participación ciudadana, con fórmulas mixtas y compatibles de participación presencial y telemática. Garantice las medidas y los medios necesarios para llevar a cabo la participación ciudadana y déjense de cambiar por imposiciones propias de legislaturas y sistemas del siglo pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!